Claro, por ejemplo, en el caso de la gorra, o sea, ya son gorras que en estos momentos puede haber alguna de años atrás, pero ya no vienen más así. Y casi siempre las personas de bastante edad son las que tenían esa gorra. Entonces pienso que por ahí hay que ir buscándole la vuelta para que represente ser una persona más de edad. A pesar de que, bueno, algunos me dijeron, no es tan viejo, y le digo, bueno, pero no nomás los viejos, viejos nos sentamos. Y hay algunos que tienen problemas y caminan con bastón y no necesitas ser viejo para estar sentado así. Mico, ¿cuánto tiempo de trabajo aproximadamente estuviste para la realización de esta obra? Bueno, vos sabés que, como te comenté antes, ya no miro las horas, porque pienso que es un poco un error. Lo que sí hice esta vez es, pieza por pieza desde el comienzo, así sea, las manos, los brazos. El primer pedazo de chapa que corté, que doblé la cara, los primeros pedazos de chapa soldados, dándole la forma. O sea, tengo infinidad de fotos que sí saqué, que esta vez me acordé. Porque a veces por ser un poco demasiado ansioso me olvido de cosas, así como me olvido de la hora. Ese es un problema que no sé cómo quitármelo. Empiezo un trabajo y ya lo quiero haber terminado. Y entonces, capaz tengo una hora libre y la aprovecho, aunque sea para hacer una pavadita, pero ya está hecha. Hace tres meses que estoy con esto. Que dentro de todo es bastante tiempo, porque yo no estoy en actividad en el taller, pero estoy en otras actividades. Y entonces por ahí tengo días que no trabajo, pero tiene muchas, muchas horas. No te puedo aproximar porque directamente no tengo idea. Pero bueno, eso es otra cosa que tengo que superarme, como te dije, las fotos. Vamos a ver si la próxima vez la tengo más en cuenta. Mico, ¿esta obra tiene algún destino en particular? ¿La hiciste para alguna muestra? ¿Habrá posibilidades en un futuro de poder verla en algún lugar? Y bueno, ahora está, vamos a ver lo que pasa. Yo hablé acá en algún lugar, posiblemente se va a mostrar acá en San Carlos. Y después, más adelante, bueno, no sé, el día que no estoy yo, podría ir a parar a la entrada de algún geriátrico. No sé, yo por ahora estoy contento por haber logrado esto y después, bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Porque tenerlo acá, donde ya viniste muchas veces, en un galpón acá atrás, cerrado, me parece que tampoco, así que bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Lástima es, que es lo que yo comento a todos, que empezamos un poco muy grande. O sea, tendría que vivir 30 años más para sacarle provecho a todos.